Bueno, muy buenas tardes. Agradecer por supuesto primero al presidente Gabriel Boric. Agradecer a la ministra, a la subsecretaria. No pensábamos que íbamos a estar en este mismo lugar después de lo que ocurrió con el presidente Piñera, ni menos después de dejar el gobierno. Sin embargo, acá estamos con años de experiencia que están plasmados en una propuesta de 45 páginas, como decía Iván, de 720 millones de dólares, para poder enfrentar la catástrofe que se ha vivido en la región de Valparaíso. Estos son insumos para el plan que tiene que ejecutar y desarrollar el gobierno. Una cosa es la tarea que nos comentó el presidente, que durante una semana se trabajó gracias a estos equipos que mencionaba Carla Rubilar. Sin embargo, son años de experiencia y que han sido puestos a disposición del actual gobierno para que pueda tomar esos insumos y ejecutar. La responsabilidad que tiene el gobierno es muy importante, el sentido de urgencia que tiene que hacerse es clave. Y como sabemos, estamos viviendo momentos donde hay problemas de confianza en la política, entonces esas obras de confianza, como le llaman los urbanistas, son clave. Es decir, que lo antes posible se pueden iniciar obras para evitar al máximo posible que se vuelvan a ubicar personas y familias en los lugares que sabemos que son más riesgosos y que puede producirse nuevamente otra catástrofe. Así que nuestra disposición es completa a la entrega de esta información, de muchos equipos de trabajo, y por supuesto ahora quien tiene la pelota en sus manos para poder llevar adelante estas propuestas y las que el propio gobierno estime necesarias son quienes hoy día son las autoridades del país. Muchas gracias.